hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos la aventura en 7 days today's y hoy me he venido al desierto porque tenemos muchas zonas sin explorar por aquí y digo bueno me voy a venir aquí al desierto y a ver si por un casual pues encuentro un calibrador aquí en esta zona sin que miraré todas las basuras miraré por todos lados porque he visto aquí que hay una especie de urbanización así que vamos a intentar a ver qué es lo que podemos encontrarnos aquí aunque ya sabéis que estos son casas y las casas pues no suele haber no suele haber calibradores vale pero bueno por intentarlo que no quede vamos a ver porque aquí hay que hay que romper mucha madera va aquí lo único que pasa que es que nos vamos a encontrar bueno vendas mira nos vamos a encontrar mucha mucha ropa por lo que veo sin que mira aquí hay unas cajitas de ésta y que tengamos suerte bueno de momento no de momento nada nada importante mira hay unas medicinas de estas que me las pienso tomar ahora mismo estás esto lo rompemos mira me ha hecho que me que me suba hasta de nivel perfecto tampoco me quiero llenar tan pronto así que voy a intentar cogerlo obtener lo más principal lo más importante sobre todo vasos aunque vasos creo que ya tengo ya muchísimos vasos o sea que morir me desee no me voy a morir desee porque ya te digo tengo casi casi 300 vasos con bebidas de de todo tipo así que no creo yo que me vaya a morir desee vamos a ver qué nos encontramos por aquí vamos a ir enfrente aunque sigo todavía con la pata rota vale porque vamos el capítulo lo he grabado seguido inmediatamente de del que del que grabé el anterior o sea que no no he puesto a dar vueltas por ahí ni nada sino que lo grabado directamente casco de minero vamos a ver un momentito casco de minero vamos a darle esto vamos a darle un poquito de huelga a esta gente vamos a vamos a limpiar la zona porque no quiero yo garismito tener jaleo aquí no quiero tener jaleo así que por favor comportaros y dejarme en paz un ratito no me vayas a dar la pierna y me vayas a romper la pierna y me la vayas a dejar más más lisía de la que la tengo ya vale esos están dentro de la casa mira cinta aislante vamos a hacer una cosa ya me estoy llenando de porquería cosa que yo no quiero vamos a romper aquí es una pequeña una pequeña urbanización que hay en el desierto pero ya digo son casas y aquí no vamos a encontrar apenas nada comida 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 alguna que otra lata alguna que que otro vaso y poco más vale ahí hay jaleo hay jaleo hay zombies aquí en abundancia mucho vacío mientras que estén fuera de la casa por mí no hay problema papel papel es una de las cosas que todavía no he llegado a usar el papel siempre digo que voy a que voy a usar flechas incendiarias pero nunca las hago no cristal no quiero cristal no quiero sin que cristal fuera vamos a ver aquí vale creo que están fuera acá aquí también hay una llave inglesa eso sí esas son cosas que sí que te puedes llegar a encontrar aquí en la casa hombre que pasa enfermera estoy por aquí vamos a ver si le puedo dar vale no creo que le dé así que le ha dado un infarto madre mía que escandalosa son muy escandalosos vamos a ver joder en serio madre mía está todo vacío si es que no hay manera de encontrar nada nada interesante vamos vamos allí enfrente todo un coñazo de tener la pierna partida bueno como os veis os estoy dando cuenta de que de que estoy registrando la bolsa de basura y no encuentro nada o sea están vacías vacías pero bueno antes viniendo para acá para el desierto me he encontrado con un señor oso que espero espero no no encontrármelo aquí bueno pues ya estoy lleno esto es lo malo de venir aquí al desierto estoy completamente lleno no puedo coger ya nada así que vamos a romper cosas que rompemos esto no lo vamos a comer esto lo rompemos porque eso la verdad tampoco esto lo vamos a romper esto lo rompemos esto lo rompemos y lo rompemos y ya hacemos un poquito de hueco hemos dicho que esta esta primera casa ya la hemos hecho vamos a hacer esta ahora esto va por turnos una casa así y vamos vamos girando poquito a poco creo que son seis casas las que hay aquí en total eh mira esto es de alcohol alcohol si me lo voy a llevar alcohol vamos a ver que le pasa a esto ahora mira la tele no la voy a romper uy esa puerta está abierta y esa porque está abierta esa puerta es raro que esté la puerta abierta una caja fuerte en el camino si que es raro encontrar aquí una caja fuerte la verdad pero bueno vamos a ver que contiene aunque no tengo hueco no tengo hueco no tengo hueco para todo vamos a ver de la magnum no hay absolutamente nada pues hacemos lo siguiente rompemos 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 y rompemos todo lo que son armas ya sabéis que yo lo rompo vamos a ver otro otro butterclaw otro butterclaw vamos a romper la olla vamos a ver rompemos la olla mierda vale no me coge la olla eso la olla la dejamos ahí bueno pues ya si que hay que ir a la moto porque no tengo no tengo hueco ya no tengo hueco para coger gran cosa como encuentre algo de comida ahora como aquí por ejemplo no puedo cogerlo porque no tengo hueco nada no tengo hueco bueno de todas formas vamos a hacer una cosa vamos a dejar las cosas estas aquí porque sinceramente no son cosas que me hagan falta vale así que la comida la voy a dejar aquí por si alguna vez tengo que venir y no encuentro comida pues aquí la voy a dejar ese drop ha caído muy lejos donde ha caído ese drop va luego si eso vamos a poner esto es un coñazo en no poder correr eh bueno vamos a mirar a ver si hay algo aquí vale cinta aislante esto lo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa más inteligente y vamos a ir vamos a soltar las cosas en la moto y la moto me la voy a traer más para acá más para adelante mira y además hay aire acondicionados vamos a apagar la luz porque estoy viendo de que a lo mejor me va a venir un perro me va a venir un oso o algo y como tenga que salir corriendo no puedo correr vale estoy incapacitado todavía vale vamos a dejar la moto aquí ops lo siento señor estaba usted en todo el medio vale el teléfono sonando esto metemos dentro metemos 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 todo esto lo vamos a meter dentro eh y se acabó mira vamos a meter las cosas que por ejemplo no creo que vayamos a repetir esto lo podemos meter dentro el café café nunca lo he llegado a usar pero bueno lo dejaré ahí lo dejaré porque puede ser que me haga falta otro aire acondicionado vale y ahora la casa hemos dicho esta casa de aquí si vamos a ir al grano vamos a a los sobreseguros a los contenedores de basura o sea a las basuras y ya está porque raro sería raro sería encontrar vamos a dejar las cosas ahí que no que ya estén muy repetidas y vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible vale vaso si vale mira cada vez te vamos para arriba vale madre mía es que te pones a coger cualquier cosa y es que te llenas en un momento deberían de haber puesto esto ya un poquitín más grande estoy ya deseando de que alguna vez se acuerden de los de consola y actualicen el juego sinceramente porque vaya tela tiene guasa de que todavía no hayan actualizado este juego tiene guasa que en PC esté tan avanzado y sin embargo en consola lo hayan dejado tirado porque es que nos han dejado tirado a los de consola nos han dejado con el tema de de la electricidad que estábamos deseando que viniera todo el tema de la iluminación y todo eso las trampas eléctricas y al final pues nos dejaron vamos pero tirados 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 que no lo entiendo la verdad porque es que el juego vamos no sé yo no sé si está el juego vendiendo o no está vendiendo a lo mejor el juego es que no vende y no quieren seguir actualizándolo no lo sé pero bueno es que menos que por lo menos seguir actualizándolo para los que ya se gastaron el dinero en el juego pero bueno esto es esto es lo que pasa con las compañías que les importa un carajo sus sus compradores sus clientes vamos les importa un pito vamos esto que es lo que es cuchillo de caza que ya lo tengo más que aprendido venga léelo eso es como todo toda compañía recibe ya coge sus dineritos y si me acuerdo no te he visto si te he visto no me acuerdo lo he dicho al revés y así es casi pues casi todas las compañías en tema de consola les importa un carajo sus clientes vamos que se jodan y ya está es lo que suelen decir pero os jodéis pues ya está bueno pues nada no estamos teniendo suerte en encontrar lo que quiero encontrar pero ya es que voy desesperado porque sinceramente llevo ya creo que son dos o tres días del juego hablando del juego intentando encontrar un calibrador registrando por todas las zonas posibles y no hay manera es muy muy difícil y quiero mira esto es de la magnum esto si me lo llevo quiero ir a zonas donde hay ferreterías por ejemplo que ahí es donde suelen encontrarse pero como ya las tengo registradas pues no se han regenerado todavía las cosas así que no tengo más remedio que seguir que susto me ha dado esto no tengo más remedio que seguir registrando pues el resto de los sitios donde no haya ido para ver si por un casual pues me encuentro algún calibrador de estos perdidos en cualquier sitio obviamente los cajones estos no los voy a encontrar pero bueno quiero quiero llevarme cosas de ropa porque como estoy estoy modificando la ropa que encuentro repetida y la estoy juntando para subirla de nivel me quiero hacer con una con una equipación de nivel 600 todo así que más o menos cojo lo que yo ya creo que tengo allí y lo que estoy subiendo de nivel es que está casi todo bueno casi todo no está todo todo vacío a la que vasos tengo ya mira esto lo que vamos a hacer una cosa esto lo rompemos y esto lo cogemos aunque no me hace falta comida así que sinceramente vale aquí ya hemos dado la vuelta y nada señores no ha habido suerte en esta parte esto lo vamos a coger por si acaso nos quedamos sin bebida y nos podemos hacer un líquido de yuca o bebidas de yuca como se suele decir vale esto lo vamos a tirar y el pegamento obviamente lo voy a coger porque es más fundamental que ahora mismo que uno de polvoras venga dame algo interesante un tapa cubo y eso no un radiador una tapa del delco o lo que se llame eso eso no me interesa para nada bueno esta es la penúltima casa que voy a registrar voy a registrar la basura no hay nada interesante vasos vasos y muchos vasos hombre una mochila madre mi amor hermoso vacío todo es que no se que coño le pasa a este juego que que desde que pusieron la última actualización aparte de eso vaciaron mucho el el contenido de de las cosas antiguamente antiguamente te encontraba muchas más cosas y eso que lo tengo lo tengo ay eso es otra de las cosas vale vale un momentito un momentito un momentito hace tiempo que no me subo que no me subo de nivel las cosas un momentito vamos a mirar ya ni me acordaba ya ni me acordaba en serio ni me acordaba a ver un segundito a ver cuántos puntos tenemos aunque yo de todas formas creo que que lo tengo lo tengo al máximo lo de registrar y encontrar cosas buenas un momentito vamos a ver vamos a ver cuánto tengo tengo 111 puntos vale 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 vamos a ver aquí negociación esto nada esto no me interesa reserva secreta esto que es retrasar metalónimo para que no tengas que comer tanto eso lo tengo que tener al máximo o sea quitado porque así me hace que tenga hambre y al tener hambre va subiendo de nivel más rápidamente vale carroñar si el maestro saquea más rápido bueno eso es saquear más rápido esto que saquea un 25% más rápido con cada nivel este saquear rápido la verdad nunca me ha cogido prisa mira gana agrega 100 puntos de calidad pero esto es de calidad vale pero bueno lo voy a comprar y ya lo tengo al máximo vamos a ver forjar armadura no me interesa herramienta de construcción esto lo tengo casi todo forja de acero 30 puntitos no puedo subirlo porque necesito herramienta de construcción al nivel 60 herramienta de construcción al nivel 60 pero si las tengo lo tengo al nivel 60 está en el 78 ¿por qué no me dejas subirlo? requisitos de nivel herramienta de construcción al 60 forja forja de herramientas al 50 forja de herramientas forja de herramientas que es esta que la tengo en el 34 vale tampoco me tampoco me corre prisa estación química desbloquear la receta de estación química tampoco me hace falta la smitho armas arquería armas es que tampoco tampoco me hace falta porque con las armas que llevo va bastante bien el tema de fabricación de rifles y todo eso como no lo uso pues no me interesa en absoluto el superviviente retrasamiento de nieve para que no tengas comer tanto eso no lo quiero subir por lo que ya he dicho el camello disminuye la se tampoco porque al beber mucho más rápido subes de nivel fabricación más rápida esto sí bueno vamos a subirlo el reparador el último de reparación la cantidad material es necesario para reparar vamos a darle uno más ya que tengo tengo niveles de sobra forjar armaduras nada atletismo la resistencia se consume lentamente esto es un punto vamos a darle 10 puntos metamorismo de salud está al máximo tiene la resistencia de una bestia prehistórica recupera la resistencia más rápido al máximo negociación el precio de los bienes esto no me interesa porque no voy no voy al vendedor la verdad cuchillos cuchillos nada y esto fabricación más rápida vamos a darle fabricación más rápida el reparador el tiempo de reparación la cantidad de material es necesario para reparar vale pero tampoco lo utilizo mucho fabricación varia fabrica o creo que el objeto del grupo de fabricación varia más rápido mejora estabilidad fabricando y reparando los objetos tampoco me interesa bueno lo dejamos ahí quieto más o menos lo tenía todo correcto bueno salimos de aquí un momentito si la había registrado no sé esto también la había registrado aquí no hay nada y salimos por esta puerta y vamos a registrarlo lo último mira una pastillita pastillita para la cabeza mira las botas que tengo que yo estoy que estoy subiendo de nivel me interesan plástico plástico mira vamos a comer aquí me cojo la fota y la lata pues la tirará al suelo que coño se he hecho lomo si me lo llevo vasos también madre mía que de vaca cantidad de vasos pero nada no hay calibradores puntillas 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 bueno puntillas da igual puntillas se pueden hacer perfectamente vamos a ver en casa puedo hacerlas en la forja aunque no sé no sé ahora si no tengo el calibrador si puedo hacer si puedo hacer puntillas eso es una de las cosas que no que no lo sé chan 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 venga esta va a ser esta va a ser donde esté esta bolsa de basura va a ser la que tenga la mierda esta seguía va a tener mira una gorra de 600 pero no me interesa porque entonces me quitaría el gorro de minero lo cual no me interesa si fuera un gorro de minero de nivel 600 pues si un zombie después oh esto de la magnum obviamente obviamente por supuesto que me lo pienso llevar no a ver ahí más agua agua turbia esto nada esto nada y esto me lo tomo vale perfecto vamos vamos a darle un bocadito que tengo un poco de hambre y tengo también sed no la sed vamos a aguantarlo vamos a aguantar la sed la sed para que pueda subir de nivel vale vamos a ver que tiene este coche y ya hemos terminado esta zona vale pues bueno pues nada un momentito un momentito una bolsa una bolsa estas bolsas si pueden tener pueden tener pero no tienen pueden tener algo interesante pero no no lo tienen bueno ya puedo correr un poco más no ay si ya puedo correr ya estoy arregladito ya tengo la pierna arreglada muy bien manito vamos a coger este aire acondicionado y nos vamos a pirar 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 bueno pues chicos hemos registrado esta urbanización y no hemos encontrado una puta mierda la verdad sinceramente no hemos encontrado nada que merezca la pena sinceramente no vale para nada todo lo que hemos encontrado muchos estos esto 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 nada 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 que merezca la pena donde podemos ir donde podemos ir bueno vamos a ir a por el drop vamos a ir a por ese drop y nos vamos a ir para casa bueno espero no encontrar ninguna bomba ninguna mina porque ya suelo ya os digo que ya me he comido más de una puñetena mina que hay por ahí expandidas por el suelo bueno expandidas no perdidas por el suelo que eso era la novedad que haya minas por ahí pero vas andando en la moto o vas conduciendo en la moto y es imposible verla vamos a ver vamos a ver que tiene ese drop ese drop si tuviera un calibrador sería la hostia vamos a ver si hay suerte vamos a ver donde está vale ya está por aquí aquí antes voy a mirar la basura que hay aquí mira pues mira trae un pegamento y una cinta aislante que no viene mal bueno pues nada no no tiene no tiene nada que brezca la pena la verdad eh ah no vale coño digo quien me ha dado vale que me he pinchado me he pinchado con un cactus bueno vamos a mirar el mapa donde estamos podemos girar un poquitín a la izquierda coger este pueblecito de aquí esta carretera digamos a la izquierda creo que es por aquí en esta dirección no no es en esta dirección esto es lo único que no me gusta del mapa este que debería de ser rotatorio o que en la dirección que estás mirando es la dirección que se mueva el mapa vale no que se quede fijo no me gusta ese tipo de mapa pero bueno ahí he visto una casa pero es que ya es que paso es que sinceramente paso de registrar casas porque en las casas siempre hay lo mismo a mi ya lo que me interesa registrar son ah mira mira esto ah esto es un burger esto es un burger que en el burger obviamente no aquí no voy a encontrar ningún calibrador ni de coña pero pero si me voy a desahogar un poco por no haber encontrado un calibrador toma ya toma ya me desahogo ven aquí anda bonita vale 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 muchas enfermeras hay por aquí ahí toma viento fresco la fu el nerviosito como odio este este zombie como lo odio vale todos han caído nada este no no lo cojo no me interesa no me interesa aunque los sandwich los sandwich si me interesan cogerlo porque se hacen algo en la zona en la zona química no me acuerdo de lo que era otra enfermera tío que pasa que hay un hospital por aquí cerca o que vale un lector de sangre no me interesa otro más pero antes vamos a registrar el coche vacío porque están tan vacíos los puñeteros coches deberían de tener cosas relacionadas con los coches coño es que está todo vacío no hay nada vamos a registrar la basura vale nada nada no hay no hay nada no hay nada tengo mala suerte aquí puede ser que hostia cuidado me acabo de dar cuenta de que entré una vez en una casa así un comercio así y había minas así que cuidadito muchacho vamos a ver el hierro ahora no tengo hueco vale cuidado porque no me fui un pelo madre mía que cantidad que cantidad que cantidad de vasos tengo ya hombre moni si moni 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 no moni no moni no vamos a dejar la tela no me queda otra no creo ya que me tenga que necesitar joder más vaso en serio bueno creo que voy a tener que dejar vasos por ahí creo que voy a tener que dejar vasos ya porque yo tengo muchísimos vasos vamos a registrar esto y nos piramos nos piramos ya porque aquí no hay nada interesante no merece la pena se va a hacer de noche así que nos piramos para casa vamos a coger la carreterita por donde hemos venido por aquí ahora cuando lleguemos a casa volvemos bueno chicos pues ya estamos aquí en la casa ya hemos llegado así que lo que vamos a hacer vamos a organizar ya lo que he recogido yo creo que ya para el siguiente episodio he marcado una zona de un vendedor viniendo para acá de vuelta así que seguramente pues vaya ese vendedor a ver si por un casual pues encuentro encuentro allí un calibrador porque la verdad sinceramente pues me hace falta ya de una puñetera vez encontrar ese calibrador vale vamos a dejar las botas aquí de momento esto organizamos aquí un poquitín el tema ya lo tengo también casi todo a tope y ya mismo ya mismo me va a hacer falta organizarme un poquito más el tema de los cajones porque ahora mismo no me cogen apenas nada esto va todo aquí todo esto va aquí la cura vamos a ver inventario las llaves inglesas obviamente las voy a modificar las dos estas las convierto en 271 cerveza que se es chuve la chavecha anda chava chuve chive otro bacho de chévecha aquí la comida vamos a dejar aquí la comida a esto mira 11 11 porque no me cogen más no me coge más comida en serio agua embotellada esto al grano va aquí que esto es con con el tema de alcohol alcohol tengo 15 oye por cierto la forja ahora que lo veo vale ahora resulta de que aquí si tengo calibrador claro en esta forja sí porque en esta forja estaba quemando estaba quemando yo aquí cosas todavía y ahora resulta de que aquí si tengo tengo vale 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 un momentito un momentito un momentito porque aquí me hace falta aquí me hace falta quemar todavía claro ahora es que me acabo de acordar que aquí me quedaba una forja y en esta forja estaba yo quemando lo que me quedaba los restos vale se está haciendo todo el todo el hierro que había para poder aguantarlo o sea poder hacerlo y ahora sí es verdad aquí hay uno y aquí una caja de herramientas un juego de herramientas y un calibrador bueno pues nada ahora resulta de que tanto buscar tanto buscar pues resulta de que tengo aquí para poder hacerme un calibrador que de esta forma voy a mirar ahora ahora que tengo aquí el calibrador no no pues no te puedes hacer un calibrador en la forja no te lo puedes hacer vale fallo fallo técnico mira aquí si puedo hacer terrón de arcilla vamos a aprovechar todo este terrón de arcilla que hay aquí y también lo vamos a hacer todo vamos a ver un momentito todo he dicho todo para recuperar ese terrón de arcilla es que quería quitar esta forja de aquí y la puse a quemar vale así que son nueve doce minutos dieciséis más o menos bueno pues nada resulta de que vamos a tener calibrador vale no caía yo en eso bueno pues nada chicos y chicas voy a organizar el inventario un poco y aquí ya nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo así que chicos y chicas un saludito hasta la próxima chao 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 chao